Hey que tranza mi gente como estan? Yo soy su amigo Raciel Junior y en esta ocasión les traigo un mini especial de Halloween El especial chido se viene mas al ratito en la noche por Twitch ya que estaremos contando historias que nos hayan pasado Sobre sucesos paranormales entre mi hermano, mi primo, mi papá y yo y obviamente como les había prometido También por Discord vamos a estar hablando con algunos de ustedes para que nos cuenten sus anécdotas Y bueno a lo mejor si alguno cuenta una anécdota muy chingona pues a lo mejor se lleva un premio o un regalito Así que bueno sin mas momento sponsor del canal de Twitch vayamos directamente al video de hoy Recuerden que todos los links de mis redes sociales están aquí abajito en la descripción No hace mucho tiempo me di cuenta que las 12 skins principales de Revenant tanto ídolo falso como bestia profana Están inspiradas en un mito Cabeza de chivo con cuernos, un cuerpo esquelético y pelaje Esta rara esta fusión Pues esta skin podría estar inspirada en los wendigos Según wikipedia el wendigo es una criatura mitológica que aparece en las leyendas de los pueblos algóquinos de la costa este Y de la región de los grandes lagos ya sea en Estados Unidos o Canadá Para empezar esta bestia tiene muchísimas cosas en común con Revenant Y por eso creo que decidieron agarrar a esta bestia mitológica como inspiración para crearle esta skin a Revenant Para empezar, estos seres se supone que toman posesión del sueño de algunos humanos y los convierten en caníbales Dándoles este aspecto esquelético con una cabeza deforme Algunos wendigos deciden cubrir sus cabezas con el cráneo de algunos animales Otros wendigos al tener tanta hambre y no conseguir saciarla deciden comerse su propio rostro Haciendo espacio primero en sus cachetes o mejillas para poder abrir más la boca También les crece en distintas zonas muchísimo pelaje, entre ellas la cabeza Si se dan cuenta, todo el aspecto tiene que ver con la skin de Revenant O sea, aquí no hay peros, simplemente es la skin de Revenant y punto ¿Pero qué tiene que ver con la historia de Revenant? Bueno, los wendigos son seres caníbales y jamás se les quita el hambre por mucho que coman Recordemos que el sindicato decidió meter a Revenant dentro de los Apex Games para saciar su hambre Hambre que tampoco tiene fin, porque tiene ganas de venganza, tiene ganas de asesinar, tiene ganas de matar Después de enterarse que él ya no era humano y que su mente había sido introducida en un cuerpo robótico Decidió saciar su hambre y su sed de venganza con los trabajadores de Hammond Robotics Por esta misma razón, el sindicato decidió traerlo y meterlo a los Apex Games Ya que en estos juegos salvajes donde todos se matan, sus asesinatos no perjudicarían a nadie De esta forma es como controlan la sed de sangre insaciable de Revenant Por otro lado también tenemos las dos skins llamadas Sombra al Sol y Ave de Presa Las cuales están inspiradas en Horus Un dios mitológico que es hijo de Osiris, el dios de la resurrección Estos dioses pertenecen a la mitología egipcia, sin embargo si se dan cuenta Todo tiene que ver con Revenant, tanto la resurrección como la sed de sangre de los wendigos Y vaya que se me hace un gran detallazo por parte del juego que le metan skins que tengan que ver justamente con la historia O con el trasfondo del personaje Incluso es bastante genial que el detalle de la fisionomía de cada personaje tenga que ver con Revenant Ya que Revenant al ser un simulacrum pues se presta para poderle poner un cuerpo diferente Que a cualquier otra skin de cualquier otro personaje Seguramente muchos ya sabían este dato pero estoy seguro que muchos otros no Y se me hizo un dato super interesante para subir hasta el día de hoy Porque realmente en Apex Legends no tenemos mucho acceso a contenido tipo así Más que los eventos de Fight or Fight Algunos casos paranormales que ha habido dentro del juego Pero eso ya lo hablamos el año pasado De todos modos te dejo el especial de Halloween del año pasado Que creo que estuvo muchísimo mejor que este Pero bueno, de todos modos al ratito les compenso con un directo Por mi parte ha sido todo, espero que el video les haya gustado, les haya entretenido Y les haya encantado Si fue así te agradecería muchísimo una manita arriba Compartirlo con tus amigos Y si eres nuevo en el canal suscríbete y activa la campanita de notificaciones Eso ayuda bastante al canal Y aparte te va a llegar la notificación cada que yo suba video informativo Recuerden que el 2 de noviembre puedo ya empezar a subir contenido de la temporada 7 Así que esperen bastantes videos ese día De verdad, estén ansiosos Cuídense, los quiero, hasta la próxima Adiós